Música Existe un sector turístico para el que la crisis económica ha supuesto una oportunidad, la oportunidad de que los que viajan se animen a hacerlo a destinos rurales, pueblos pequeños o grandes pero con algo en común, una casa rural en la que descansar e incluso en la que centrar la estancia. En los últimos años el porcentaje de gente que elige estos destinos alternativos ha aumentado exponencialmente y pese a que el avance de la crisis ha reducido los ahorros, eso no merma el ánimo de los que quieren desconectar del día a día. Agosto siempre era un mes flojo y este año no sé si es por la crisis o porque la gente no prefiere venir de vacaciones, hay que hacer turismo rural y estamos yendo más afluencia que el año pasado. Pero ¿cómo se explica esta tendencia? Yo creo que es un turismo más barato, más económico, aquí tenemos una casa que viene mucha gente y les sale más económico entre todos repartir el costo que tiene la casa y por eso yo creo que es más asequible. Esa parece ser la clave, el precio, o más bien el precio en relación a la calidad del producto, ya que casas rurales como esta, la Quintería de Mora, no solo ofrecen un marco incomparable, sino que también proporcionan experiencias como rutas a pie o en bici o un contacto más directo con el medio rural. Pero no se crean, la situación económica también ha obligado a los propietarios de estas casas a reinventar y a revisar su oferta. La crisis se ha afectado también porque hemos tenido que bajar los precios, tenemos que dar más, o sea, osequiar más cosas, tenemos que ofrecer más actividades, tenemos que, entonces, bueno, pero bueno, yo creo que el turismo rural por ahora yo creo que va bien. Va bien y genera grandes expectativas, por lo que a los que aún dudan, entre el campo y la playa, qué mejor que conocer un pueblo de Toledo desde uno de sus rincones más entrañables.